hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando derrotada crisis filia le podéis echar un vistazo y también aquí en derrotada crisis afiliados hay vídeos de ayudas le podéis podéis ver en muchos vídeos desde que hemos registrado como poner vuestros links etcétera entonces en este vídeo va de noticias voy a hablar de alguna de las páginas que estamos trabajando en derrotada que en este caso vamos a hablar de tres firmes son payver for a pay me quis rechar en mudet verse y afiliados para que estén enterados de todo lo que pasa con las con las páginas que es muy importante en este mundo entonces van a hacer unas noticias sencillas pero que tienen que saber para saber para estar al tanto de lo que ocurre en la actualidad empecemos por tráfico monso tráfico monso está siendo investigada por el fbi de eeuu por la sec ha visto irregularidades en la plataforma está haciendo tráfico en unas cuantas cuentas y creo que esta página ya se ha acabado eso es lo que yo pienso aquí hay un post explicando todo lo que está pasando con tráfico monso para que desee un vistazo y lo podáis ver entonces le podía echar un vistazo y leer tranquilamente como he dicho está siendo investigada para hacer una entidad de los estados unidos que tiene el derecho y el debe de hacer cumplir las leyes por ponerlo entonces le podría echar un vistazo y verlo pero yo creo que esta página ya se ha acabado como veis si no intentamos entrar es imposible no nos dejan entrar entonces acaba y me parece que han hecho a otra página parecida pero en nuestra firma en punto con no me acuerdo muy bien cómo era pero yo soy usted no me metería porque no se sabe nada sobre el administrador y tampoco se sabe por qué han hecho esta página entonces yo si no conozco nada de esta página no invierto mi dinero lo meto o no pierde el tiempo en esta página en mi consejo ya cada uno puedo hacer lo que quiera toda esta página vamos ahí nos vamos a ir a payvers vamos a abrir el post de payvers y voy a explicar qué es lo que quiero explicar de payvers aquí como veis nos han puesto unas cosas y ahora lo voy a explicar ya lo van a tener el mucho o sea que ya no van a tener el micro pack donde se guardan ganaba dos céntimos y medio porque lo van a poner el micro pack ahora lo voy a decir aquí lo pone pero lo voy a recibir quitan el micro pack pero van a enviar anuncios a las personas del grupo 0 o sea los que se tengan de 0 a 1600 va van a empezar a mandar anuncios antes me mandaban anuncios a esas personas nomás mandaron anuncios cuando ya empezaron con el grupo 1 a partir de 1600 para que lo tengan presente los que tengan menos de mil de 12 mil bucks no van a poder cambiar acciones por map el mail trafic para luz para que también lo sepáis y que esté ya tanto aquí debajo del vídeo voy a dejar el post para que se podía registrar en payvers simplemente le tienes que dar este banner y registrar también tengo un vídeo explicando la página de payvers para que lo sepáis entonces esto lo que yo quería decir de payvers es una plataforma que está dado unos altibajos pero ahora se está estabilizando y está mandando un anuncio bastante entonces para que lo tengáis en cuenta por cerrar que ya lo he dicho y ahora vámonos con forapay fuera para el recomiendo no invertir nada en esta página yo es mi recomendación ya cada uno puede hacer lo que quiera aunque esta página ha hecho muchos cambios decir que sigue pagando lo verificamos aquí en derrotar la crisis os recomiendo que todo el dinero que recibáis en vuestra cuenta balance en la de recompra lo invertir y compréis paquetes de 10 dólares porque como sabéis han quitado todos los paquetes que había y han puesto uno solamente de 10 dólares aquí en compra packs creo que han deshabilitado porque habían tenido un problema informático y se ha desactivado todos los paquetes entonces lo están arreglando hasta que nos arreglen no nos pondrán entonces yo creo que hoy ya estará hoy o mañana ya estará ya soluciona todo entonces aquí simplemente para comprar el paquete hay uno de 10 dólares y ese y ese dinero que vamos ganando con esos paquete van a ir siempre a la cuenta de retirables al balance en cash aquí para que lo podamos retirar con ese paquete para que sepáis con 10 dólares creo que eran 13 dólares los que ganamos entonces para que lo sepáis entonces dicho esto vamos ahora voy a explicar la siguiente que viene el moodette moodette de esta página deciros voy a abrir aquí está el no os voy a dejar debajo todos los post de todo lo que yo estoy explicando para que se puede registrar en todas estas páginas pero siempre hace lograr de manera gratuita desde aquí de derrota a gris y nos queremos que nadie invierte y pierda su dinero record sepa el moodette de esta página es decir lo que han retirado la tarjeta para las personas fuera de españa sabéis que para cobrar había que había o viera al banco que son 30 euros o viene a través de una tarjeta para los de españa pero de españa eran cinco euros los para de españa eran gratuitos y para los de fuera eran 20 euros si tenían 25 referidos activos a los de fuera de españa también les salía gratis es decir lo que esta tarjeta la han quitado y que todo el dinero que había que se ha gastado en esta tarjeta lo han devuelto para poner un procesador con tarjeta propia aún no se sabe cuál es para que lo sepáis no sabemos todavía cuál es cuando sepamos por lo diremos también decir lo que han retirado la opción de compra a través de paypal creo que le habrán cancelado la cuenta o algo sabéis que paypal cuando una página va bien y es nueva empieza a bloquear las cuentas no sé por qué lo hace si es porque es tonta no sé realmente pero realmente bloquean las cuentas entonces lo que han hecho es quitar la opción para que podamos comprar a través de paypal y van a poner procesadores que ya están hablando con ellos para que lo sepáis de esta página es lo que yo quería decir como veis también he subido hoy he subido un vídeo a youtube en el cual explicó perfectamente le enseñó un pago que recibía ayer de mude para enseñaros que esta página sigue pagando entonces dicho esto ya lo he dicho antes que debajo del vídeo voy a dejar el post de todas las páginas que estoy explicando para que sepáis registrar entonces dicho esto vamos con mx resales es una página que está ganando que se está ganando mucho y normalmente paga en menos de 24 horas para que sepáis esta página ustedes he pedido un pago y en poco tiempo está ahí lo tenéis en vuestra cuenta decirlo también que esta página está muy bien porque todas diariamente se puede ganar 50 céntimos al día y el mínimo para poder solicitar el pago es de 5 euros o sea en 10 días podemos resolucitaría el pago para que os sepáis o bien eso o bien ya podéis comprar el paquete aquí por ejemplo os voy a dejar debajo el tipo en el cual también explicamos un poquito la estrategia que se puede seguir ya cada uno puede la estrategia que nosotros seguimos ya cada uno puede seguir la estrategia que me le venga aquí lo ponen todo y le podéis hacer un vistazo y como registrar o todo y se puede registrar y por último y después voy a explicar también verse verse una aplicación de móvil en el cual voy a poner el post de verse aquí verse y le voy a explicar es una aplicación donde ganamos un euro por cada persona que invitamos deciros que esa promoción lo han quitado o sea que antes deciros que antes cuando invitamos a alguien ganamos un euro por cada invitación que hacíamos si invitación la han quitado como podéis ver en vuestro en vuestra aplicación ella lo tenéis el código para invitar a las personas este esta aplicación ya se puede utilizar simplemente como procesador de pago para enviar dinero es muy buen procesador para que lo sepáis entonces y lo último quiero explicar una opción que han puesto en derrotar crisis filial como se ve se dais cuenta antes nos tenemos que meter afiliado con el código ponerlo detrás de esto y punto no ahora no ahora le damos aquí simplemente nos vamos por ejemplo aquí nos vamos aquí pinchamos pegados y como veis ya aparece mi código al final del todo como estáis viendo invitado interrogación afiliado igual que editado 38 que si yo como estáis viendo ya no tenemos que simplemente pinchamos quien copiar un url y lo podemos promocionar en cualquiera ponerlo en facebook en twitter en google más hacerlo ponerlo en describe y también dejaré debajo del vídeo de derrotar a crisis filial para que se puede registrar que es gratuita y es una buena página para conseguir referidos te he dicho esto como digo en todos mis vídeos si yo estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con los nuevos vídeos y le podéis dar de hecho que está para arriba no cuesta nada más y un fondo un montón de grandes brazos todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos un próximo vídeo en la adiós